Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 ¡Aplausos! ¡Ya tenemos en vista a la señorita María Canudía! ¡Un aplauso por favor! ¡Aplausos! 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 La mayoría, el latino y el caballo, y el ciudadano, y el indio. ¡Magníficos pasos! ¡Un aplauso, por favor! ¡Esto es muy difícil! ¡Muy bien, María! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, por favor! El dominado del final, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores. Y el caballo, José Crespo Jómez. Los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores. Los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores. 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 Es el coche que al igual que se usaba para ir al campo de batería, en la caja, donde se ve en esa mayoría, se llevaban los piedros, los piedros para la caja, por eso este coche, por nombre del líder, se llama Nocturne. La coarnición a la iglesia y si veis, si veis este pecho de nadie, los coches, los, perdón, los caballos van cogidos a la lanza por unas cadenas. Muy bien, muy bien, un aplauso, los coches. A medida que vamos sumando el caballo, son los caballos más complicados de hacer el poder de tirarlos. El caballo, Cuba, la lanza española, de nombre asesoroso y cubano. Este coche de representación se utiliza también en pruebas esportivas, en la estabilidad y también para los deportivos al campo. La compañía a los caballos de San Luis, de la radio Arrimo, con Antonio Dandui, otro cocheo. de los buenos hay más de cambiando como ven en este caso llevan la piscera nos conviene el famoso y la compañía también con el otro y un representante lleva a ambos lados del coche un patrocinio la vuelta de Bartolomé muy простavilloso muyheit o Νio las sagradas vamos a für jobbar y las sombr мех a g Altavilla ahora les田 Chua por supuesto y poder estar aquí gracias por los puntos que tenemos principalmente la discusión de Málaga y el alentamiento de Málaga por la junta del distrito donde se propone las dos así que gracias a ellos podemos hacer esta exhibición cada año los recuerdos que este año es la exhibición 26 años aquí es el presidente y la tenemos como trabajo de casarios importante como ayuda y tenemos la turística a tocando con Juan Carlos Breves que trae un tronco de caballos de nombre margenio y jazgo el coche que la presenta es un rea que puede decir que es un rea corto aquí es un rea costado y no hay un rea para que laкая preve que es un rea que es un rea de Boy que es un rea que es un rea que es un rea Un abrazo grande, un abrazo pequeño, un beso, y acá se va a dar un lugar a la placer. Por todo placer lo no ha tocado, pues se lo abre, se veía mejor la refugia, pero se la toca, normalmente se le ha tocado a la placa. En esta noche, una vez que allá, en este caso, a la inglesa, va perfectamente arraigado, y a los hermanos, a Carlos B., va acompañado de la gran pared de llegar, y se permite, básicamente, en este momento, la ayuda de sacarlo a mí, a mí, a las mujeres profesionales, la organización de la Paz. Vamos allá al que 우리�illas, junto con los afirma crosshácter, y los man имеjimos a dar un gran pared deмines, las órganas, que un buen día, los de las las, los detalles que están mostrando en las Red STUVNK, y losезan que son los ricos. ¡Gracias! 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 la gente como Rusia antes de llegar a cualquier exhibición hay un gran trabajo por parte del propietario de hacer los trabajos que es de preparar los postes de la población sacando Rusia para que el día de la exhibición todo el día de la vida de Boca que podamos disfrutar de este museo de la vida gracias a estas personas que hoy tanto en serios en conservar estas tradiciones el caballo de Mario ya ha soltado con la caminilla pero como vemos está la rienda en el globo la gente que nos da la segunda parte de la caminilla ¡Buenos pasos a la! ¡Buenos pasos a la Carlos Martínez! La que ha sido muy importante el nuevo municipio hasta ahora, dos mudas a Macalicena. Estas mudas han sido las peores de la República de Sevilla. Estas mudas han sido las peores de la República de Sevilla. Como ven, esta religión, a la cabecera, esta es una bíblica nuestra, Ana Lucía. Estas mudas han sido las peores de la República de Sevilla. Estas mudas han sido las peores de la República de Sevilla. Estas mudas han sido las peores de la República de Sevilla. El Museo Andante tiene un gran mérito de los propietarios, que no solamente conceden a los museos en su casa, sino que lo mostren por las calles. Me apuntan, me apuntan, que las embocaduras que dan estos modos... ¿Cómo嗎? ¿Keep it? ¿Keep it? ¡Keep it! La construcción laboral, Cocheño, César Pérez, Álvarez, Inglésa, Profesorio, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, César Pérez, Inglésa, Profesorio, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí y Luis García. La construcción laboral, Cocheño, Nostraña Rubí y Luis García. Que va al campito nuestra nacer Nunca le entra la mañana Y en la normal nos trampa Y ven como la escuela Y la famosa puta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.